Nuevo bloque en la edición de este día miércoles de Informe Regional. Vamos a continuar nosotros con más información y como te lo adelantábamos antes de la pausa vamos a estar hablando sobre esta alerta en esta emergencia, en la discapacidad y esta marcha federal que se va a estar realizando el día jueves en todo el país. Es por eso que vamos a hacer contacto con la directora del Centro de Día Juntos de la ciudad de Roldán, por supuesto, para conocer más sobre este tema. La tenemos a ella, Nora Miriani. Nora, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, buen mediodía, Karina. ¿Cómo va? Bueno, Nora, primero conocer cuál es la situación que están atravesando y cuál es el reclamo que van a llevar adelante. La situación es una crisis general que tiene que ver con una cuestión financiera y que tiene que ver con un olvido de la agenda pública respecto a la poca disposición o el poco margen que hay para el tema de discapacidad en las decisiones del Estado y del presupuesto 2021. Bien, eso es lo que se está reclamando a nivel general y entiendo que no es solamente en las instituciones, en los profesionales, esto también se traduce en lo que tiene que ver con los transportistas y esto quiere decir que son muchas familias dependiendo de esto, de este sueldo, de este aumento que no se les da. Sí, que no es solo el aumento. En realidad, cuando se plantea la situación, por qué debemos movilizarnos y en qué consiste la crisis. La crisis del sistema empieza hace 3 o 4 años, te diría que a fines del 2017. La situación es compleja porque no solo no hay una actualización en los aranceles, que en el último año fue del 10%, pero en el año 2018 había sido del 20. O sea, esto arranca en el 2017, todo lo que es una gran esfera del área de discapacidad, formaba parte del Ministerio de Salud, se achica, se transforma en agencia y se pasa al Poder Ejecutivo de la Nación, se desfinancia el sistema, las prestaciones básicas en discapacidad están dentro de lo que es el plan médico obligatorio. ¿Y cómo se financian? Se financian con la ley de cheques, un porcentaje de esta ley de cheques va directamente a un programa a partir del cual se pagan todas estas prestaciones. Se inicia un proceso de reorganización, pero a la vez se inicia con un proceso donde aparece la desactualización de los aranceles y la falta de pago. De hecho, nosotros somos prestadores a nivel nacional de prestaciones básicas en discapacidad, y no hemos cobrado todavía septiembre de 2019. O sea que en nuestro caso tiene más de un año de atraso del pago. Y bueno, nosotros a los profesionales que trabajan en el equipo básico, que somos todos profesionales monotributistas, que de alguna manera tenemos que sostener las prestaciones, las matrículas se actualizan, las matrículas se actualizan, los monotributos se actualizan, y quedamos cada vez más descompensados entre lo que cobramos y lo que pagamos, y cómo nos alcanza todo esto para movilizarnos. Entonces, la situación es crítica porque por otro lado vemos que en lo que viene tampoco vamos a formar parte de evaluaciones de la agenda pública. Nosotros en realidad, ¿por qué es importante formar parte de la agenda pública? Por las políticas de Estado, porque si bien muchos de nosotros somos privados, la política del Estado lo que marca es una tendencia, es un modo a partir del cual la sociedad se sensibiliza con la problemática y nos hace lugar en su existencia. O sea, construimos juntos apoyos en la medida en que alguien nos mira bien, en que alguien nos tiene en cuenta, en que alguien cree que lo que nosotros hacemos tiene un sentido. Las personas con discapacidad, que es la población con la que nosotros trabajamos, muchos de ellos no pueden litigar por la existencia de su derecho. Nosotros hablamos en nombre de, porque en realidad somos prestadores, nosotros no somos directamente el colectivo, pero construimos diariamente sistemas de apoyo para que ellos puedan realizar y acceder a sus derechos. Bueno, está muy mal el tema porque la verdad que nos está costando muchísimo sostener las prestaciones. Claro, claro, me imagino. Mucho tiempo que vienen con esta situación, con pocos aumentos, pocas actualizaciones, y también como vos nos decías, con esta deuda que tienen con ustedes desde el año 2019, me imagino que también es insostenible esta situación. ¿Ustedes cómo vienen trabajando en este momento? ¿Cómo son las prestaciones? ¿Cómo son las prestaciones y también adaptándose a este año particular? Bueno, este año particular lo que nosotros tenemos son prestaciones virtuales y prestaciones presenciales. Arrancamos el año con un montón de ideas, un montón de proyectos nuevos vinculados a talleres, cortamos en abrir la presencialidad, y si bien hubo situaciones en que volvimos a presencialidad y volvimos a cortar, en realidad el mejor formato de trabajo que encontramos, que es un trabajo diario, el aula virtual tiene la misma cantidad de horas que la presencialidad. La abrimos a las 9 y media de la mañana y la cerramos a las 13 y 30 de lunes a viernes. Trabajamos de hasta 3 o 4 concurrentes en presencialidad todos los días, que trabajamos en gabinete, y se desarrollan los talleres virtuales a través de videollamadas donde interactúan los que no pueden concurrir desde sus casas, pero interactúan con sus compañeros que están desarrollando los talleres acá. Así es el trabajo en ASPO o en DISPO, digamos. El trabajo en el marco del distanciamiento fue igual para nosotros que en el marco de la primera etapa del COVID. Bien, que se debe complejizar, me imagino, también, porque el trabajo que ustedes están acostumbrados a realizar es un trabajo constante y con el trabajo del contacto, más que nada, y ahí se debe ver el avance. Nora, te quería preguntar con respecto a lo que me estabas contando sobre esta emergencia. ¿Cómo van a seguir adelante ustedes? ¿Qué es lo que están pidiendo en este momento? Sé que va a haber una marcha en el día de mañana. ¿Ustedes se van a estar sumando? ¿De qué forma? Nosotros, en realidad, el formato que encontramos por las familias de las que participan de Juntos y demás fue hacerlo a partir de las redes. O sea, esperamos que la gente nos apoye con deditos, con emoji, con lo que sea, con fotos de las familias, como modo de alguna manera instalar a la discapacidad en ese espacio virtual que ahora lo está usando gran parte de la población. Pero eso es porque en realidad nosotros no logramos que las familias concurrentes nos respalden en una marcha en la plaza de Roldán. Convocamos a otras, no instituciones, sino consultorios que trabajan en discapacidad, pero a ellos se les complica y de alguna manera ellos no están afectados como nosotros. O sea, porque no son prestadores en los términos en que somos los centros de día, los centros educativos terapéuticos, los transportistas, porque en realidad todos nosotros trabajamos en los sistemas de apoyo de la persona. Los consultorios trabajan en el abordaje individual, por lo tanto su facturación y demás, si bien está afectada, no está tan afectada como las instituciones. Y centro de día prestador a nivel nacional de discapacidad, en la comunidad solo es Juntos, porque si bien hay otros, son como sucursales de las casas centrales y no movilizan como nosotros. A nivel nacional, por ejemplo, cerca de Roldán, se moviliza en Rosario en el Monumento a la Bandera. Yo voy a ir, pero voy a participar, digamos, sola y si algún profesional, compañero de trabajo me acompaña. Pero acá en el espacio de la comunidad, lo que aspiramos es a que la gente se sume en nuestra página de Facebook, que es Centro de Días Juntos. Bien, allí el apoyo entonces para el día de mañana principalmente, pero también en esta problemática que no va a terminar seguramente en un solo día y que se necesita este acompañamiento y como vos decís, visibilizarlo a la comunidad, el trabajo que ustedes vienen realizando y que se les da la espalda. Exacto, o sea, es un trabajo de muchos años que en realidad a la población con la que nosotros trabajamos les sirve un montón. En realidad nosotros básicamente trabajamos en los sistemas de apoyo y para que ellos puedan desarrollar esos sistemas de apoyo siempre es necesaria la comunidad. El tema de la agenda pública es, ¿por qué el 3 de diciembre y por qué agenda pública? El 3 de diciembre es porque es el día que a nivel internacional se establece como el día de las personas con discapacidad. En el momento en que a nivel mundial se pasta una convención que es enmarcar una cantidad de derechos, derechos que muchos de ellos ya estaban declarados en convenciones de derechos humanos anteriores, pero fue necesario detallarlos en una convención para que los estados, a partir de sus decisiones, pudieran formar tendencias en sus países. Bueno, justamente es el 3 de diciembre, porque en los últimos 4 o 5 años el colectivo discapacidad ha sido absolutamente descuidado. Descuidado porque se le restringieron pensiones no contributivas, porque para el que la tenía tuvo que demostrar en varias oportunidades el tema del no poder, o sea, para recibir una pensión no contributiva, porque se achicaron las pensiones no contributivas hoy, están alrededor de los 14.000 pesos. Todos sabemos que a una persona adulta muchas veces no le alcanza para comprar medicamentos porque el programa Remediar se pudo retomar en un 60%, pero muchas personas tienen que comprarse la medicación. Por otro lado, para los prestadores de ellos, que estamos tan restringidos en dinero porque están bajo el arancel, también no trabajamos con el gusto que se trabajaba 4 o 5 años atrás, porque si uno tenía un trabajo, ahora tiene que tener dos, no nos alcanza. Y bueno, por eso el 3 de diciembre, y por eso esperamos que de alguna manera la gente tenga un acompañamiento hacia nuestro sector, ¿por qué? Porque es el modo en que se nos va a escuchar más arriba, donde esperamos un gesto. Bien, Nora. Bueno, entonces mañana esta marcha federal, en este día 3 de diciembre, como vos nos contabas, este día tan particular y que se va a estar sintiendo sin duda en todo el país. Te agradecemos muchísimo por este contacto, también por contarnos la situación que están atravesando, y bueno, esperemos que pronto se pueda solucionar. No, yo en realidad agradezco mucho a ustedes el gesto que tuvieron de poder hacernos llegar a más cantidad de gente, y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. La directora del Centro de Días Juntos de la Ciudad de Roldán con esta invitación para que todos nos podamos sumar desde diferentes lugares, si bien en la Ciudad de Roldán no se va a estar marchando, a través de las redes sociales del Centro de Días Juntos pueden ingresar y también apoyar, como ellas nos contaban, esta situación tan compleja que están atravesando.